Bueno, primero agradecerle la visita de ustedes acá a nuestra planta, a nuestra casa, y bueno, queríamos mostrarle un poco cómo quedó la planta, la obra que empezó en 2016, y cómo está funcionando al día. La planta, el ingreso del líquido, no sé si querés hacer la recorrida ahora o un pantallazo, la obra en sí se basó en dos partes, una parte civil y una parte electromecánica, y en el transcurso de la obra se hicieron unos adicionales para mejorar no solamente el proceso, sino el mantenimiento de la planta. Todo eso finalizó a fin del año pasado, en 2017, pero un poquito antes, y ya a partir de enero estamos trabajando al 100%. Todas las unidades están funcionando en su totalidad, y bueno, estamos muy contentos y orgullosos del funcionamiento. Si bien recién empezamos, es muy auspicioso el comienzo. Bueno, como para recalcar lo que dice Luciano, Luciano es el jefe de planta depuradora de Punta Alta. La inversión que se hizo acá es alrededor de 38 millones de pesos, en las etapas que él le dice, una etapa electromecánica, una etapa civil, y después una tercera etapa que fue todo el tema de terminaciones. Lo que se priorizó con esta obra fue rehabilitar nuevamente el sistema de depuración de Punta Alta. ¿Cuál es la propiedad de la planta? La planta es una planta de lechos percoladores. Se utilizó el sistema o las instalaciones que estaban ya instaladas en el lugar, y se hizo toda una readecuación para aumentar la capacidad de depuración con un proyecto a 20 años. Esta planta, o sea, se aumentó la capacidad de bombeo, la capacidad de depuración, y se agregaron o se readecuaron a algún sistema como para que esto funcione. Ahora lo que van a ver ustedes es, la planta no está funcionando en su totalidad por la condición de líquido que nos ingresa, o la cantidad de líquido que nos ingresa. Más allá de todo el informe técnico que están ustedes detallando en este momento, para traducirlo al vecino de Rosales, ¿cuál es el beneficio del vecino rosaleño? El beneficio es que antes el líquido salía sin depurar, y ahora estamos haciendo todos los procesos que una planta de depuración secundaria compone, o que una planta de estas características se compone. La planta está funcionando operativamente al 100%, y el beneficio es ese, estamos dejando de contaminar como se contaminaba antes. ¿Cuál es el proceso del agua conducida a este lugar? Bueno, el líquido ingresa crudo de la ciudad, se vive en dos partes de la ciudad, una parte del centro y una parte de la ciudad atlántida, hace primero una separación física de más gruesas, y poco a poco se va haciendo separación más fina de las arenas y grasas, hasta que llega a los percoladores, como decía Gustavo Ventiveña, que hace la depuración a las bacterias, para recién ahí separar ya lo que es los barros, al digestor y espesador. Como decía Gustavo, ya las muestras que estamos tomando desde enero, estamos logrando hoy en día hasta el 65% de depuración de la planta, lo cual para una planta con 4 meses, para los microorganismos recién estar arrancando, es algo muy auspicioso, estamos separando lo que es arena, lo que es grasas, y bueno, estamos muy contentos, y se hace una coloración al final para poder entregar a la ría. O sea, del líquido de estar desde 2010 para atrás, de estar siendo bombeado totalmente crudo, con todas las arenas grasas y un altísimo grado de BO, ahora actualmente no van ni grasas, ni arena, ni un 65% de carga orgánica, lo cual es algo muy alentador. Los barros se separan en muchas partes. Los barros no pueden ser para, como usted dice, para fertilizantes de esmás, porque estamos teniendo del municipio, del municipio y de la comunidad de afuera, ingresos de hidrocarburos. Entonces estamos teniendo complejidad con los percoladores, y también con esos barros que no pueden ser usados para fertilizantes. Pero son barros pasados de nutrientes, de nitrógenos, pero tenemos los componentes de hidrocarburos. Pero eso es ajeno a lo que el líquido nosotros tratamos. No deberíamos recibir hidrocarburos. La realidad es que estas plantas son plantas para residuos domiciliarios. O sea, ¿hay empresas de Punta Alta que están haciendo mal sus asuntos? Tendríamos alguna conexión que está volcando algún líquido indebido y que nos llega a la planta. ¿Lo han planteado con el municipio de Coronel Rosales para identificar a estas empresas? El municipio nos ha dado todo su apoyo, estamos en contacto permanente con ellos, y estamos trabajando para detectar de dónde vienen esos vuelcos. ¿Alguna conexión clandestina? Probablemente. Es difícil detectarlo, pero bueno, estamos trabajando para eso, para poder detectar esas conexiones. No hay que imaginarse una conexión clandestina. Pueden ser pequeñas filtraciones, tampoco te dicen una estación de servicio, puede ser un libro y centro, puede ser un taller mecánico, que tiene filtraciones en sus cámaras, o en sus napas, o en sus pozos, que no están llegando acá a la planta depuradora. Lo que pasa es que es una planta, como él dijo Gustavo, es una planta biológica, netamente. Nosotros, al ingresar tanto cloro como combustible, lo que hacemos es matar la bacteria, y bueno, resulta un poco más lento el proceso de depuración. Pero así todo, como les digo, con toda la carga orgánica más alta de lo que pensábamos, y con eso de los carburos, así todo está funcionando perfectamente, el 65%. Por eso es alentador el comienzo y más auspicioso el futuro. También estamos, como decía, de los barros, también estamos recibiendo los cambios atmosféricos, la ciudad, que es algo que en su comienzo no se iba a recibir, pero lo tomamos como un desafío, y también estamos tomando los cambios atmosféricos del municipio, le estamos dando el tratamiento a los barros de los atmosféricos, y el líquido que se hidrata de esos barros, ya ingresa a la planta para su depuración. Gracias por ver el video.